¿Natalia? Buen día, Natalia. Les escucho sumamente mal, la verdad. A ver, a ver si lo mejoramos un poquito, entonces. ¿Ahí cómo estamos, Natalia? ¿Nos escucha mejor? Ahora sí. Un poquito, no, no mucho, dice. Natalia, el próximo domingo hay elecciones, están las PASO. ¿Cómo se está trabajando en el registro civil? ¿Ese día, por ejemplo, va a ver cómo suele hacerse en estas ocasiones atención ese día para alguien que tenga que realizar un trámite de último momento o de buscar información? Sí, por supuesto, estamos trabajando, organizando el operativo que va a estar disponible en todas las oficinas del registro civil el día domingo próximo de elecciones. Acercando los servicios, por supuesto, y facilitando el acceso a las mismas para toda la comunidad, siguiendo una de las premisas de la doctora Uwone, por supuesto, y de la gestión del gobernador de Santiago. En ese sentido, el día domingo, quiero aclarar tanto sábado como domingo, en horario de ocho y seis horas, la sede central del registro civil, ubicada en Santa Fe 5.4 S, el edificio nuevo del registro civil, va a permanecer con sus puertas abiertas para la atención del público, en el caso de que deseen acercarse a realizar alguna consulta, o bien para que va a haber hecho el retiro del DNI, en el caso de quienes aún no hayan podido concluir a retirar. Igualmente, en el domingo de elecciones también, las delegaciones nacionales más importantes de cada departamento van a permanecer abiertas en el mismo horario, ocho y seis horas, en la mayoría de los casos, para que los vecinos y vecinas de los vecinos del departamento también puedan acceder a este tema. Natalia, ¿cómo hace el sanjuanino que pidió la renovación del documento y no le llegó, no puede ir a, por la duda que esté, ese documento, ¿cómo vota? Muchas gracias por tu pregunta. Me va a servir para aclarar un punto importante. En principio, tenemos que tener en cuenta que cuando se realiza un trámite de DNI, la persona titular del mismo brinda un documento, un domicilio, al cual el documento se lea por correo. En caso de que el correo no encuentra a nadie en el domicilio, ese DNI regresa a la oficina del registro de los que se tomó el trámite. Es decir que si alguna persona de la audiencia se encuentra en esta situación, tramita su DNI, no lo recibió en su domicilio, le solicitamos que por favor se acerque a la delegación del registro civil donde concurrió a realizar su trámite de DNI, porque el documento está allí, esperándolo, se retirado en forma personal. Los documentos se custodian en nuestra oficina, durante un plazo de un año, desde la toma de trastos, vencido el cual deben ser remitidos nuevamente al reglamento en Buenos Aires. Y una pregunta que nos hacemos prácticamente todos los sanjuaninos cuando hay elecciones, ¿con qué documento podemos votar? Las disposiciones sobre el documento con el cual se puede votar, se toman, digamos, el test civil en sí mismo. De todas maneras, generar las últimas elecciones, y entiendo que es el mismo criterio que se va a tomar en estas elecciones, la persona titular que esté acreditada su identidad para acceder a su voto, debe presentar el mismo ejemplar con el cual figura en el padrón electoral o cualquier ejemplar posterior. Es decir que, si en el padrón electoral configuro con un ejemplar B, no me puedo presentar a votar con un ejemplar A, pero sí podría hacerlo con un ejemplar C, en caso de que posteriormente lo ha realizado un nuevo trámite de DNI. Asimismo, es importante aclarar que, en el caso del DNI digital, este DNI que se descarga en la biblioteca virtual de Argentina, es un DNI válido a todos los espectadores menores, pero tiene dos indicaciones. Esta DNI no sirve para salir del país ni para votar, lo cual es importante recalcar este punto teniendo en cuenta el próximo parque del escenario del día de hoy. Natalia, tengo entendido que han venido realizando diferentes operativos en diferentes partes de la provincia. ¿Cuál ha sido el análisis que hace usted con relación a este tema? ¿Se ha inscrito mucha gente que no figuraba en la compartida de nacimiento, con la renovación de documentos? Así es, hemos trabajado desde el comienzo de mi gestión, en enero de este año, en febrero de este año, hasta la fecha actual, realizando el cinto operativo de DNI en los diferentes departamentos de la provincia de San Juan, sumando a ello la gestión particular de la doctora Boni, que permitió la llegada del camión fábrica a la provincia de San Juan, en el marco del cual se hicieron 7.500 de mi, muchos de los cuales ya fueron retirados, y otros todavía están esperando a sus titulares para ser retirados de nuestras oficinas. Fueron operativos sumamente exitosos, han habido en el marco de estos operativos gran cantidad de trámites de actualización de IDM, especialmente, que tiene hecho con alguna cola que se viene arrastrando desde el año pasado, debido a las restricciones de servicios propias de la pandemia. De todas maneras, se han redactado con total normalidad. También hemos recibido en el marco de estos operativos bastantes trámites de cambio de domicilio, de operación de domicilio, teniendo en cuenta que, una vez que se produce el cambio de domicilio, es una obligación de la persona titular concurrir al registro civil y declarar este cambio de domicilio por su tiempo. ¿Han detectado en este trabajo que han hecho, Natalia, muchas personas indocumentadas? No, la verdad que los casos son sumamente mismos y existen algunos casos en los cuales, tal vez, todavía se manejan con el tenedí antiguo, digamos, con la libre, con la libre, con la libre, con la libre, con la libre que todos conocemos. Y en ese sentido, también es importante aclarar que, si en el padrón del hospital, la persona titular figura, el ejemplo de la escuela de la escuela de presentar que volviera a estar con este ejemplar, siempre tiene que ser, la pauta es, el mismo ejemplar, por ahí con la libre, con la libre, con la libre, con la libre, con la libre o con la libre. Bien, Natalia, se tiene que hacer alguna recomendación, digo, por su experiencia, por estar de frente allí de esto, en situaciones especiales como se va a dar el día domingo. ¿Qué recomendaciones le daría a la gente, a los electores? Tres recomendaciones. Primera recomendación, primero que nada, verificar en el padrón electoral, para estar al tanto, y en el caso de haber realizado un ejemplar posterior, o encontrándolo posterior del DNI, quizás que la documentación que tiene en mano les permita acreditarse y al final del momento de votar. En el caso de que, por algún imprevisto, suceda la pérdida del DNI, que también puede ocurrir, todavía nos quedan unos días, hasta el día domingo, lo importante es aclarar que tenemos disponible el servicio del DNI exprés. Es decir, pueden ingresar a la página web de Alreina Perto, acceder al pago por tarjeta de débito o crédito, y con el compro de pago impreso, acercarse sin necesidad de turno previo a cualquier oficina del registro civil de la provincia de San Juan, donde se realiza un DNI. Y este DNI, el DNI físico, que es el que se necesita para acreditar a la entidad en el marco de las elecciones próximas, arriba al domicilio de la persona interesada en el plazo de 48 a 96 horas a día. Es decir, que si hay alguien que está visto en esta situación, todavía está tiempo de gestionar su documentación y tenerla en mano para acceder a acreditar a la identidad el día domingo. Domingo, asimismo también, en el caso de que adviertan alguna situación o todavía no han recibido el DNI que han tramitado en los trámites previos en lo que va del año, también les felicitamos que por favor concurran a las delegaciones nacionales donde se realizaron los trámites DNI correspondientes, a fin de poder gestionar su documentación y estar listos para votar el día domingo. Muy bien, le agradecemos a Natalia por su valioso aporte. Bueno, para todas estas dudas que diariamente nos llegan acá al canal y bueno, queríamos transferírselas a usted para que explicara con más. Muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Le invitamos a toda la ciudadanía a acercarse a nuestras oficinas para verificar el estado de sus trámites y acceder a la documentación correspondiente para el día domingo. Gracias, un abrazo. Muchas gracias, Natalia. Natalia Giacone, la directora del Registro Civil de la provincia de San Juan.